El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol, ha tenido que ser ingresado este lunes en un hospital de Barcelona debido a su delicado estado de salud. Puyol sufre una afección neurológica leve a sus 92 años de edad. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puyol, ha sido ingresado este lunes en el Hospital de San Pau de Barcelona por una afección neurológica leve y le están realizando pruebas, según han explicado fuentes cercanas al exdirigente. Puyol habría ingresado en un primer momento en el Hospital de Barcelona y después lo han derivado al Hospital de San Pau. La última aparición pública del expresidente, que tiene 92 años, fue el sábado en una entrevista en Cataluña Radio, en la que se mostró, como en otras ocasiones, preocupado por su legado. Además, el pasado jueves asistió a la presentación de un documental sobre el expresidente de la Generalitat, Josep Tarradellas.